Sindicalistas de CGT realizaron ayer una marcha por las calles de nuestra ciudad hasta la empresa Michelin. La intención era protestar por el despido de Tomás Merino, afiliado a la sección sindical de CGT, que desde el sindicato consideran injusto por no existir ningún incumplimiento laboral por parte del trabajador ni tampoco ningún tipo de expediente disciplinario contra él. El día 24 se celebrará el juicio por el despido del empleado que pide su readmisión. CGT ha aprovechado también para reclamar mejores condiciones en la negociación del convenio colectivo. ¡Terroristas!